Hola, querida Escuela Normal de Honor Álvarez Pinzón. En este aniversario 145 que Dios ha querido que estemos participando, hago llegar mi saludo cordial, mi saludo de reconocimiento a toda la escuela, incluidas los directivos, docentes, alumnas, exalumnas, para mostrar mi gratitud, para mostrar mi cariño, para reflejar mi recuerdo de amor y mi recuerdo profesional como rectora, donde estuve 17 años. Es hermoso recurrir a los recuerdos en una fecha como esta. Por eso en estos momentos vienen a mi mente muchísimos, muchísimos recuerdos de los que seguramente ocuparíamos muchísimas páginas, así como la historia de la normal. En donde pudiera yo escribir millones de eventualidades que llenaron mi ser, que llenaron mi vida con el amor y con el desempeño, con la manifestación y con la actividad generosa que siempre se ha cultivado en la escuela normal. Un saludo para todos, los quiero muchísimo, en mi corazón siempre van a estar presentes como una llama viva de lo mejor que me ha pasado por toda mi existencia, el quehacer de la normal. Todas y cada una de las actividades que desarrollamos en ella engrandecieron mi vida, engrandecieron mi ser y engrandecieron mucho más ese amor que llevaré por siempre en mi corazón. Muchísimas gracias, como decíamos siempre, que viva nuestra escuela normal y que estos 145 años sean lucidos en los medios de comunicación conforme se han lucido durante todo este tiempo. Mi corazón y todo mi reconocimiento a esta bella institución que me vio desempeñar una labor en donde puse lo mejor de todo mi ser gracias a la compañía y a la experiencia de muchos maestros que me enseñaron a ser todavía mejor maestra, mejor directiva y mejor ser humano. Muchísimas gracias a todos. Feliz aniversario.